¿Cuál es su ofensiva como va a estar hoy? Hemos visto que inclusive los batazos le estaban dando bien a la pelota, en los últimos turnos quizás te han sido esquivos los batazos cuando le daban mejor a la pelota, pero ya estás tomando el ritmo de darle en la cara a la bola. ¿Qué te puedo decir? Yo trato de ir con un buen pichero y darle bien a la pelota, son cosas que pasan en el juego, son cosas que no podemos controlar, ya cuando los oyentes cogen la pelota, si es parte del juego, las cosas van a acelerar un momento y nada, sigamos confiados y trabajando en las cosas que tenemos que hacer. ¿Y sabes que tú crees que la posición que estás ahorita teniendo en el line-off que te han pasado ayer como te ha ayudado a ver mejor picheo? ¿Crees que eso es lo que me gusta que te ha beneficio? ¿Qué te puedo decir? En todas las partes de line-off que me han puesto, gracias a Dios que he visto buenos picheos, que he estado tratando de ser pacientes, un buen picheo después de la pelota y después de la pelota, prácticamente lo que me ha pasado en todos los juegos, y nada, cuando la pongan ahí voy a estar ready para aportar al equipo a ganar, es lo que importa. Diste algo importante, el porcentaje tuyo de envasado ha estado bastante alto a pesar de que has fallado los primeros encuentros, pero sigues envasándote, sigues tomando buenos turnos. Sí, como te dije anteriormente, tanto que busque un buen picheo con el que pueda conectar. Las cosas van a salir en un otro momento, el trabajo, el esfuerzo, las cosas que venimos haciendo día a día. Y como te dije anteriormente, hay personas que a lo mejor empiezan con un mejor ritmo, pero al final del día es lo que se sabe y cuando llegue a diciembre, que hay que salir los hombres también. Isaías, en los últimos siete turnos has conectado cuatro imparables. ¿Qué tanto puede influir eso en la confianza, en la confianza tuya, tomando en cuenta que empezaste un poco flojo, digámoslo así, la temporada, pero ya están empezando a salir los guatazos? ¿Cómo puede influir eso mentalmente? Eso es una, ¿qué te puedo decir? Algo de suma confianza, ya que cuando tú tienes un giro, dos giro, estás constantemente envasándote, conectando bien la bola, esos son indicios de que es una cosa bien, de que vas en camino y que van a salir bien. Y nada, eso te da más confianza a la hora de estudiar Batea, que no te presionas tú mismo, porque aunque tú digas, no, no te presionas, pero la realidad te afecta en el juego, ¿tú me entiendes? Pero no, está todo bien y seguimos trabajando. ¿Y esa idea? ¿Qué es? Son los nuevos líderes, son los nuevos líderes, están ahí en la punta, hoy se van a presentar con ese último objetivo, que era la pregunta, ¿cómo puede influir eso en el equipo para ese plan para hoy? ¿Tú vas a tratar desde el inicio o ver con tiempo de hacer la respuesta? No, no, no se le puede dar, creo que no se le puede decir, en el final o en el final, tratar de ganar los más jóvenes puedan, no importa el oponente, pues sea Lara, sea Rabo, sea Magallanes, lo importante es ganar. Y eso es lo que vale aquí, no importa, creo que no se le puede decir. Y esa idea, yo ya tienes aquí cinco temporadas, como campeón en Caracas, en el año pasado, no hay equipo que haya tenido una victoria que le fue a la campeona, también, no hay la campeona de 2-4. ¿Cuál es el secreto para que el equipo quede de esta manera, a veces, no, liderando, ganando, o ese juego de kitsch? Como ustedes pueden ver, ya, la preparación que hay aquí, el nivel, el balance, el protocolo, el protocolo, el protocolo de ganos, un conjunto y una organización que viene desde arriba hasta que lado aquí, y que te puede decir, esto es un equipo de mucha tradición, un equipo de exigencia, un equipo que tiene muchos valores, y nada, vamos a aplicar a las cosas que han venido, si 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 han venido. Gracias.